Estas son plantas que dan plata. Hoy vamos a conocer el proyecto de Olga. Ella tiene muchas cosas interesantes para contarnos, así que vamos. Vamos. ¿Hace cuánto cultivó el lírio? Hace 25 años tuve mi primer cultivo del lírio. Esto tiene un proceso en que en las primeras dos, tres semanas te dices si quedaron muy encima los bulbos. Entonces se llama abortar. Entonces uno ya como conoce los síntomas, empieza bastante agua. Y saber ubicar las semillas. Si te das cuenta, la mayoría de cultivos le ponen tu toraje. Y puedes ver que no se han caído. Hace 33 años aprendí a cómo sembrarlos para no utilizar tu toraje. Siembro a ras de tierra. Puedes a tierra. Le van dos aterradas a esta. ¿Qué colores tienes? Y tengo solo amarillo, naranja y un poquito de blanco. ¿Cómo lo vendes para exportación y cómo es para nacional? Exportación. 5 centímetros mínimo, el primer botón. Todo esto es exportación, mira. ¿Cuánto tiempo duran un floreto? Mis lirios duran un mes. ¿De qué longitud te salen los lirios acá? Digamos un promedio de un metro, metro 20. ¿Qué plagas los atacan? Los áfidos. Entonces fumigo cada ocho días y fertilizo. Si los llevan abiertos, vamos a manchar la flor. Y esto es lo que deben de hacer las señoras en la casa. Quitarle los estambles. Tenemos aparte de eso el lecho cuero. Tenemos el ruscus que ya vieron. Tenemos astromelia. Y lirio. ¿Cuáles son las características de un lirio excelente? Así como este que tú tienes acá. Para iniciar, sanidad. Si tú le ves, no está comido por ninguna plaga. Su tono es bien hidratado, bien fertilizado. ¿En qué se ve? En el grosor del tallo. En la consistencia, vuelvo y te digo, no están enmallados. Y mira, están rígidos. Fuera de eso tenemos un botón bien definido. Tenemos botones de buen tamaño, de buena forma, hojas de buen color, buen verde, porque eso lo define una nutrición. Un tamaño de flor gigante. ¿Cómo es la presentación de tus lirios? Esta presentación, este tamaño de apertura, va para Mercado Nacional. Son 10 tallos, seleccionamos por tamaño. No todos son igual de grandes. Entonces, hacemos ramos por 10. De acuerdo al cliente, le ponemos capuchón. Hay un capuchón más decorado para unos clientes. Este es el capuchón de lirio que se le coloca a exportación. Van para Mercado Nacional ya por apertura. ¿Por qué te decidiste a cultivar Astromelia? Ya llevas más de 10 años. De hecho, inicié con Astromelia el proceso de las flores. Tuvimos un contacto y alguien nos llevó a la Falcon. Aprendí a sembrar lirio, aprendí a sembrar diversificados, stock, snapdragon, gypsum sembrado. ¿Qué colores manejas tú? Los primarios. Amarillo, naranja, rojo, blanco y rosado. Y dos bicolores. ¿Y dónde vendes? ¿En todo Colombia? Clientes de la sabana, como para buqueteras. Y a Mercado Nacional. Por apertura se van para Mercado Nacional. Estos son los de exportación. Me parece un cultivo que todos los días tiene producción. No todas las variedades se desarrollan igual. Entonces ya uno va diciendo, esta es más fuerte, esta es más débil. Por eso elegí Astromelia, por rentabilidad. Acepta el polisombra y la interperie. Esta va por dos colores, va por amarillo y por naranja. Son bicolores. Le dije a mi abuelito que me arrendara un pedacito. Me arrendó este pedacito y ahí empecé a sembrar Astromelia. Comercializaba también otras cosas. Y me fui quedando acá. Bueno, si les gustó el negocio de Olga, recuerden que este es su correo electrónico. Y si les interesa, pueden escribirle para hacer cualquier pregunta o cualquier negocio. Soy una defensora de invitar a los chicos a que en el campo hay todo. Y bueno, bienvenidos. Y ojalá que esto les haya dado una pequeña idea de que para un emprendimiento familiar también hay oportunidad. Comparte este video con tus amigos y no olvides seguirme. Chao, plantamantes. Chao, plantamantes.